solamente tú sé dónde está ese tatu si fuese ey que pach aquí en otro vídeo reacción tú sabes ya he grabado la de Becky y María Becerra por cierto me la han bloqueado así que a lo mejor no la puedo subir todavía si estáis viendo esta espero que ya se haya podido subir la otra tú sabes me la han bloqueado ya no es ni monetizarlo que eso ya me olvido no es que se pueda ver sin desmonetizar no es que está bloqueada porque bueno tuve ya unos días que me odia muchísimo y me bloquea absolutamente todo un poco hasta la polla me voy a cagar en la madre que los parió a todos pero bueno venga no pasa nada The News María Becerra no eres tú soy yo no eres tú soy yo que es lo contrario a no soy yo eres tú se entiende ¿no? perfecto vamos a ello que calor tengo en esta puta habitación claro no tiene vídeo lo malo ¿cómo hago para aplicarte a ti? sin ello puedo aplicar a ver Daniel Usain me gusta pero claro me gusta por una canción la del Verreuso luego después como que se fue ha vuelto y bueno ha sacado poquitas cosas la verdad no, no, no claro es que cuando sacas un temón y desapareces pues desapareces y luego cuesta volver porque es muy difícil hacer muy difícil hacer un one hit todo el rato ¿sabes? ok mmm 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 Dios es como la ruptura ¿no? no quieres hablar no tiene porque no quieres hablarme fíjate todo lo que dice ¿qué te hago sentir porque no quieres hablarme si no tienes nada que decir? pues nos vamos pa'l fiambre no eres tú soy yo no eres tú soy yo no eres tú soy yo dime quién diablo a ti te mandó a quererme mucho más que yo no eres tú soy yo no eres tú soy yo no eres tú soy yo oye pues está muy bien eh está bien está bien está muy bien el ritmo no me lo esperaba tú sabes es el que no tiene vídeo tal normalmente si no se ha cambiado es porque creen que es peor pero está muy bueno está muy bueno la verdad está muy bueno el tema obvio a ver si lo comprendo es una pareja está pasando por algo pero ¿qué ha pasado? contadme el chisme tengo curiosidad ¿qué ha pasado para que no os habléis? ¿os habéis peleado por algo? ha habido ¿qué ha pasado? contadme contadme todo me contéis un poquito mía yo te espero ahora pero mañana no quizás tú me das yo te doy yo te doy tú me das pero si no va a funcionar no me escribas más bloqueame en el guá porque el universo sabe que fuiste tú no yo fuiste tú no yo ay María Becerra ¿qué has hecho? por cierto bloqueame en el guá consejito del día si alguien os hace mal le bloqueáis de todos lados no pasa nada si alguien os hace mal le bloqueáis de todos lados porque lo importante sois vosotros y vuestra salud mental vale ya está el consejito le está echando toda la culpa María Becerra Daniel Ocean Daniel Océanos Daniel Océano ¿qué le vas a decir tú a María Becerra? timbrado a mí en la foggy cara la culpa es tuya Daniel Océano por haber desaparecido cabrón qué bonito eso me encanta me encantan esas voces que les ponen como más graves Dios en agudo queda tan bien pero pero no queda tan bien como una voz grave y potenta y lentita Dios me gusta mucho este tema por cierto seguramente me bloqueen también este así que tú sabes se vienen cortesitos se vienen cortesitos para que diga el algoritmo de YouTube ay pues yo aquí no veo nada raro cabrón yo no veo nada raro la puta madre como siga así te lo juro como siga así el YouTube yo finiquitú se acaba esto si no puedo grabar pues no grabo tampoco aunque mi cuerpo esté caliente mi alma fría como siempre como si yo me marcho estoy sintiendo que a ti te abandono igualmente soy una diablo y siempre me perdono lo nuestro está más dañado que la capa de ozono a lo que tú quieras vete con él cabrón María Becerra sentimental y preocupada por el medio ambiente lo nuestro está más dañado que la capa de ozono impresionante María María nada más que palabras buenas tengo hacia ti nada más que palabras buenas concienciada sabe cantar sabe bailar tiene unas cejas muy bonitas aunque se haga la cosa esa para arriba que está bien le queda bien le queda bien a ella y a nadie más le queda bien a ella yo lo he dicho pero fíjate fíjate que cabrón dice con lo que me has hecho ya no me llame Daniel Usian ya no me llame ahora me llama Daniel Océano cabrón Martínez González de la de la de la de la puerta ya no me llame Dani ya no somos tú y yo ya es tú y yo soy un extraño y la otra yo es que fui fría como un iglú cabrón ¿ha dicho baby quién te mandó para quererme más que yo la puta madre empezamos a hacer cosas ¿ha dicho eso? joder pero puedo ir para atrás pero si no lo pones ¿dónde está? claro que sí ¿quién te mandó para quererme mucho más que yo? en realidad le quiere a Daniel Usian esto es metafórico todo no empieces con las tonterías en verdad no quiere dejarlo quiere estar con él fuiste tú no fui yo fuiste tú no fui yo ¿sabes? un poco ahí fuiste tú no fui yo ya pero es que no es que fuiste tú no fui yo ya pero no es que fuiste tú no fui yo así me suena el estribillo ¿sabes? maría vi un poco vi sí que es maría animal pero sabe a mí también me jodió a ver a ver pero no te puedes joder si el que la hace mal eres tú ¿comprendes? que sí que puede ser un error y que a ti te joda porque no lo hagas adrede joder esto al final las canciones de María Becerra son terapia terapia que hay que saber interpretar es como ir al psicólogo de parejas pero bueno no os echéis pareja y no tendréis problemas ya está solo tengo que decir eso ¿ya? pin pin venga chavales ahí lo tenéis lo dicho se está lo tengo ahí procesando el vídeo le quedan 10 minutos pero bueno yo espero que lo podáis ver si veis que tardo es que y este es lo mismo si lo veis que tardo pues no es copyright no puedo hacer nada chavales y más que raro porque nunca María Becerra me había bloqueado un vídeo pero ahora sí no tengo ni idea de qué está pasando pero bueno venga comentario le palagurrimo suscríbanse si le apetece me siguen por estos lados la Twitch la Instagram y la Tweety y nos vemos en la siguiente videoreacción les quiero besito nos vemos hasta luego